Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Como pueden ver, hoy estoy vloggeando por primera vez y le doy la bienvenida. Y aquí estoy, haciéndome mi pelo, porque mañana es mi cumpleaños, así que ya estoy alistándome. Así que saludos. Pues miren amigas, aquí estoy. Está mi tía acompañándome en el salón. Hola. Y aquí estoy yo. Me va a quedar hermoso porque tengo la mejor estilista. Me va a quedar hermoso porque tengo la mejor estilista. Me va a quedar hermoso porque tengo la mejor estilista. Me va a quedar hermoso porque tengo la mejor estilista. Me va a quedar hermoso porque tengo la mejor estilista. ahora estamos aquí en chick-fil-a a comer algo delicioso asi que a comer chick-fil-a y mi mamá esta comiendo ensalada no quiere salir en el video mañana la vamos a grabar que delicia bueno chicas ya estoy en mi casa y mañana voy a seguirle blogueando acerca de mi cumpleaños y mi cumpleaños bueno chicas ya estoy en mi casa ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel gracias 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 Gracias. Hola chicas, ya hoy es mi cumpleaños, ya hoy es 22 de agosto y me siento muy emocionada, le doy muchas gracias a Dios por un año más de vida, estoy muy feliz y a ver qué me trae el día, así que ahorita voy a hacer unas vueltecitas con una amiga, nos vemos en un ratito chicas. Bueno chicas, ya estoy lista, chicas ya estoy lista para mi cena de cumpleaños, así que me acompañan, vamos a ir a un restaurante, voy a pasarla bien un ratito, disfrutar ya la noche. Gracias. 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 Hasta acá estamos en el restaurante Edith Viola. Randy saludo. ¿Dónde están las cosas? Hola helps. Estamos en luego? Tell Karma del pueblo Nencho ¿Cómo estamos? Sí, ¿c топado? Estamos grabando aquí, a los nacionalos aquí, están comer giro ¿há quieres? Aquí estoy, que tú estoy grabando a vos, ¿ipperás? ¿Ah'? ¿ivo bró no o Pullman? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, grabame. Que se ve el sombrero. Happy birthday. Gracias. Gracias. ¿Te has metido la cara en el pastel? No. Say hi. Dorme. 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 Gracias por ver el video.